Gracias a ti Muchas gracias Pequita Y que mejor que irse la quita con una sonrisa de oreja a oreja ¡Qué buen mundo! ¿También? Y sobre todo confía, fíjate Desde hace un año no tengo ni un día malo Y voy a mi verano moral donde voy a lugar para ver un favor Solo por la calle y piensas que soy loco perdido No estoy prisa, es como el que recuerda el chisme El chisme que me hace y no me deprima Pero el papel no está más, no me molesta la vida No suelto preces y tomando fibra rima Se imagina que se siente cuando no se desvía ¿Cuánto has cargado de joyas en un barrio pobre? Desgraciado, soy feliz, es corte No es una perdiada, solo golpe Que se levantó ese mayor escudo para hacerse No es una perdiada, solo golpe Alguien que me ama, la que amor Restos de las cosas pueden esperar Siempre Las mentiras alegrías desalculadas Y se fока el árbol que no entiende nada La mayoría Me encuentro también Que no se más respira Que no se más respira 1 día Me ㅋㅋㅋㅋ Que no se más respira Todo el día, un día que quita y sobre todo confía, confía que... Y si algo te quita el sueño no hay problema, quien se pone hasta las telgas por moverlo, pido de ser asombrado, pese a que a su vela, llorando, duela, desahogando, un malcado lo tiene cualquiera, sus huevos son menos amargos, un día pronto, más barato, por lo muy largo que sea, pasea algún día, que lo quiero decir, la verdadera en la tienda con él, a la voz, a los pantofones, un monoplatillos, sonreiré, pisando para grabar el partido, o vivo en una mancha de compras asquerosos, para el caso, por la corta de cubas al cabizazo, por la sección de la ropa y se agotar, y por su parte todo, si está todo lo que está aportado, faltan los manos del mundo, es de color de rosa, si puedes pintarlo con el gabin de radio, ¡y no es! Chiera que las hojas solo son números en el papel, y es que me encuentro tan bien, que los problemas se los son actives y resolver, ¡me encuentro tan bien! Sí, que las peleas de pareja llevan luego el placer, y es que me encuentro tan bien, que vivo el día, día y luego el mañana de ayer, y es que me encuentro tan bien, quecreator que me humanica, ¡la polla, eh! La primera vez que toco en el calabro de Dios. La última de vosotros y nosotros, ¿vale? Disfrutad que las vidas son tres días y vamos por el segundo. Y si se le diría de la gente, compreende. Así que ven, viví, sé feliz. Vive feliz y deja atrás tu furia. Que si se acerca el tiempo, se cae en ti, vienen nubes de atrás, no te hundas. Aprenda a bailar bajo la lluvia. Vamos a hacer una foto que va a estar en Twitter, en Facebook. Así que, un tanto que podréis.